Hola, soy Aldo. Todos vamos a morir. Tranquilos, hoy día no, pero algún día sí. A no ser que seas Krillin y te revivan a cada rato. El punto es que a todos nos va a visitar la pelona algún día. Pero se han puesto a pensar qué pasaría si es que arqueólogos del futuro, ya sean cucarachas súper desarrolladas o tortugas ninjas mutantes o aliens, nos descubren qué encontrarán de nosotros, qué marca de nuestra actividad perdurará en el tiempo. Imagina que la civilización como la conocemos termina mañana, todos morimos y no hay esferas del dragón para resucitarnos. ¿Ya te imaginaste? Yo sé que es difícil sin las esferas del dragón, pero inténtalo. De mañana pásate a 10.000 años en el futuro. ¿Habría forma de que alguien recupere un USB, una computadora, un disquete, algún registro que contenga nuestra actividad humana de manera informática? Todo lo digital ya se ha ido, ten en cuenta que desaparece apenas desconectamos el enchufe. Sin nadie que controle los satélites, todos habrían caído a la superficie terrestre o al océano y los dispositivos utilizados para almacenar y recuperar información se habrán corroído más allá de la facilidad de uso. Gran parte de lo que hacemos está almacenado en nuestras computadoras, en servidores o en la nube. Nuestro trabajo, nuestra vida familiar, la economía. Toda la información contenida allí se ha ido porque no se puede recuperar. Quedarían vestigios de una civilización que usó tecnología, sí, pero no podrían acceder a toda la información contenida en los dispositivos. El papel y el celuloide, peor, se han desintegrado por completo. Incluso las firminas, las películas que se mantienen en ambientes ultra secos, solo tienen una vida útil de 600 años. Entonces no hay documentos, periódicos ni fotografías. Todos los objetos orgánicos, las cosas hechas de madera y de cuero, chao. Metales, plástico, vidrio, concreto y hasta piedras tienen una vida útil más larga, pero no son inmunes al proceso del tiempo, ¿no? No son inmunes a la corrosión, no son inmunes a la erosión, no son inmunes al desgaste. La naturaleza se apoderaría de todo nuevamente, lo deben haber visto en el documental La Tierra sin Humanos. Las tierras que estaban cuidadas muy bonitas para el cultivo se convertirán en matorrales, luego en bosques y tragarían las ciudades pequeñas. ¿Qué quedaría entonces? Pues las ruinas de edificios grandes hechos de piedra y hormigón, llenas de objetos resistentes como el vidrio y fragmentos de cerámica, algunos enchapados en las paredes. La gran mayoría de nuestros huesos se habrían hecho polvo mucho tiempo atrás, aunque depende de dónde has estado enterrado, claro. Si te cremaron, ¿para qué vas a querer hacer más polvo? Pero si nadie le hace nada a tu cuerpo y te entierran en un lugar seco, tus huesos pueden durar intactos bastante tiempo. Si es que nadie se los come, por supuesto. Y se los chupa. En realidad podrían durar más de 10.000 años, sin embargo en condiciones húmedas o ácidas no durarán tanto. Los huesos más viejos de cientos de miles de años, como los primeros huesos de homínidos que se encuentran en el este de África, generalmente son fosilizados, por lo que ya no son huesos, son rocas. Dependiendo cómo, dónde y con quién te encuentren, los arqueólogos del futuro podrían especular un montón de cosas sobre tu vida. Imagina que te encuentran con tu perro al costado. Y no solamente te encuentran a ti y a tu perro, sino que también encuentran otros huesos dispuestos en similares posiciones alrededor del mundo. Ellos podrían pensar, por ejemplo, que se trataba de una lucha constante entre un animal pequeño y el ser humano. ¿Por qué tendrían que pensar que son nuestras mascotas? ¿Por qué? Esa, por supuesto, es una de las tantas situaciones que podrían darse para los seres del futuro. Pero hay algo que les va a hacer jalarse los pelos, si es que tienen. Los huesitos de pollo. Y no es chiste. Cuando los humanos hayan desaparecido del planeta, una de las marcas más duraderas de nuestro impacto en la Tierra será la aparición repentina en el registro fósil de huesos de pollo. La explosión en el cultivo de pollos y su consumo masivo debido a la cría selectiva los convierten en un signo ideal de nuestro tiempo. Tiempo que algunos geólogos han llamado antropoceno. El siglo XX vio una explosión en el número de pollos domesticados en todo el mundo. La población actual es ahora poco más de 21 mil millones. Esto es más que cualquier otro vertebrado terrestre y un orden de magnitud mayor que cualquier otra ave. A también es casi el triple de la población actual de humanos. Más de 60 mil millones de pollos se sacrifican cada año, lo cual ha logrado que se forme una tasa de acumulación de cadáveres sin precedentes en el mundo natural. Cada vez que comes un pollo en tu casa o en el Kentucky, o te vas a comer pollo a la brasa o arroz con pollo, o el pollo loco y botas los huesitos, estás dejando tu huella. Ahora, el pollo de engorde, ese que se industrializa, el que consumimos, no se parece en nada a su ancestro común, el gallo Bankiva. Aunque los pollos fueron domesticados hace unos 8 mil años, han experimentado cambios especialmente marcados desde que la agricultura intensiva despegó a mediados del siglo XX. Los pollos de hoy crecen hasta llegar a ser 4 o 5 veces más pesados que las aves eran en 1957. A partir de ahí se empezó el engorde. El hueso de la pata de un pollo de engorde joven es el triple del ancho y el doble de la longitud que la de un gallo Bankiva. El momento de estos cambios en los pollos coincide con otros signos propuestos del antropoceno, como los plásticos, los fertilizantes, los combustibles fósiles y los depósitos radiactivos de las armas nucleares. Todas cosas que van a ser nuestra huella por miles de años. La mayoría de los restos de pollos son arrojados a vertederos donde casi no hay oxígeno. Estas condiciones permiten que la materia orgánica se momifique, lo cual indica que son más propensos o tienden a fosilizarse. Esto podrá hacer que permanezcan preservados durante millones de años. Si los futuros arqueólogos analizaran los isótopos de carbono-nitrógeno en estos fósiles, verían una notable diferencia en comparación con las aves salvajes, gracias a la dieta homogenizada del pollo. El pollo pronto superará al cerdo para convertirse en la carne que más consumen los humanos. Sí, contrario a la creencia popular, la carne que más consumen los humanos es la carne del cerdo, no la del pollo, representando un 36% de la ingesta mundial de carne. El aumento de los pollos también trae como consecuencia la disminución de las aves silvestres, lo que significa que la población de aves de la tierra está dominada por una especie más que nunca. Incluso si el cambio climático y la superpoblación nos obligan a cambiar nuestros hábitos alimenticios, nuestro impacto se mantendrá en esos restos fosilizados. Esa señal de nuestra civilización ya está siendo registrada y continuará estando registrada por mucho tiempo. Recuerdan esa popular pregunta de, me tragué un huesito de pollo durante la cena, moriré, pues podría convertirse en otra. Boté un huesito de pollo durante la cena, que ser inteligente lo encontrará entre unos 5 millones de años. Es más existencial y profunda, ¿no es cierto? Con todo esto que hemos dicho podemos inferir algo. Los arqueólogos del futuro de hecho que van a decir, what the hell, pero lo más probable es que no se queden solamente con esa pregunta, por algo son arqueólogos. No podemos saber qué es exactamente lo que podrán investigar o lo que podrán inferir de los restos, pero podemos decir qué es lo que hacen los arqueólogos ahora y basados en eso sacar algunas conclusiones. El arqueólogo Christopher Hawks ideó un esquema que llegó a conocerse como la escalera de la inferencia. En resumen dice qué podemos saber y qué cosas no podemos saber. Puedes saber mucho sobre los procesos de formación de sitios, cómo quedaron los restos de material, estructuras y objetos donde se encontraron. Puedes saber algo sobre el modo de producción, la economía. Puedes saber también un poco sobre la estructura social y política, pero lo que no puedes saber mucho es acerca de las instituciones espirituales, religiosas, la vida interior o la ideología. Con cada paso en esta escalera lo que se puede inferir de forma segura a partir de hallazgos se hace más pequeño. Si encontramos hornos en ruinas romanas podemos decir que se estuvo haciendo cerámica allí, aunque también pudieron haber hecho pizzas, pero lo más seguro es que cerámica. Allí está el primer paso, formación de sitios. Si encontramos el mismo tipo de cerámica en toda Europa, eso nos dice que debe haber alguna red comercial sustancial en el lugar. Economía. Si esto es posible, debe haber cierta demanda para que este producto en particular sea fabricado en todo el imperio y por lo tanto debe ser costoso. Podría ser un marcador de alto estatus. Estructura social. Pero ¿pueden tener estas cerámicas algún significado religioso? Eso es más difícil, ¿no? Nuestras ruinas y los objetos que sobrevivan la inclemencia del tiempo sugerirán a los investigadores del futuro una gran concentración de población y esfuerzo que podría significar también riqueza y poder. Se maravillarán con nuestro sistema de comunicación hecho por carreteras y ferrocarriles muy grandes. Esto también les podría sugerir que tuvimos un comercio. La vida en los centros urbanos en todo el mundo no les parecerían tan diferentes. Las personas usaban los mismos utensilios básicos para preparar y consumir sus alimentos. Se sentaban en sillas, en las mesas, tenían objetos con pantallas y teclados cuya función a propósito podría ser un misterio. ¿Qué te asegura que los arqueólogos del futuro tendrán la misma tecnología? Habrían por supuesto ciertas variaciones locales y diferencias marcadas entre algunos restos urbanos y rurales, pero la arquitectura y los materiales alrededor del mundo se mostrarían de manera general homogéneos y nos presentarían como una cultura global que sería prácticamente lo mismo donde sea que se miren y con huesitos de pollo por doquier. Y bueno, hasta aquí el video. Me gustaría agradecer en esta oportunidad de manera especial a los Patrons que hacen posible el sostenimiento de los canales robóticos. Algunos de los nombres de ellos van a salir al final. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver este video.